Jueves ¿no? Jueves Bien Jueves Mira la abuela Uy pastillas no eh Abuela no eh Hazel no eh Exacto Yo voy no te preocupes que me cae muy bien la doctora eh No te preocupes Medicina para el corazón Voy a buscar la medicina para que irse a la clínica Ay dios mio Voy enseguida abuela A ver no se si vamos en el mismo rollo Porque ya esta casada tiene dos hijos Regenta una tienda Y yo soy un espíritu libre A la que mi prometido ha dejado con una nota en la almohada No se yo si estamos en la misma onda Pero podemos ser colegas ¿Sabes que decir? No se Oh well except that one time when one of her chickens Nearly packed all the feathers off one of ours Oh that's right Nasty little bird bully Well I made him into coca van After he died of natural causes Ya ya guiño guiño codo codo eh Se murió de causas naturales y le hizo un cuco Ben Anyway Lena won't say much about it But I think she and Parker are having some difficulties No me digas dramas en la familia No jodas está teniendo algunas dificultades con Parker Bueno 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 que se viene salseo eh Que se viene sale el salseo que tiene problemas con el churri A ver esto lo podíamos castear yes Y esto no me falta arroz vale No hay nada que no lleve arroz Harina huevo Un montón de mierda Un montón de mierda Un mogollón de mierda Las patatas obviamente Grasa animal Todavía no supongo que no Uh Puedo hacer Ah claro ya puedo hacer estofado Todo esto no lo puedo Leche Pero puedo cambiar por No se sabe Ok Espaguetis alamonís Oh que rico tío Pan Claro Levadura y harina El pan de maíz de este señor Maíz Pero no tengo maíz aún no Bagels Magollón de mierda Palitos de pescado No que asco Lasaña No soy muy fan de la lasaña Postres Pasoquiña Maní Harina y azúcar Bebidas Té vigorizante No se si solo me sirve a mi o la abuela Batido de moras Zarzamora no he encontrado Aranda no si Fresa no Vale Yo creo que ya llevo suficiente historia Vale Me ha dicho que Oh hola 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 Ojo Ojo Que me quiere arreglar la mina Vale Vale Bien Uh tengo de todo A quien se lo tengo que dar a ella Es que suena secta lo del centro de la consciencia eh Te puedo regalar algo Te puedo regalar algo Le va a gustar o no le va a gustar Plana nuevo ya puedes construir la siguiente estructura con los siguientes servicios de parker mina Vale Vale No es su plato favorito entiendo no A ver Este lo tengo lleno Voy a llenarlo por si acaso No no estaba lleno Vale Esto esta ready ya no Vale Me ha pedido patata Aquel señor Vale Vale Los tulipanes también están listos No Espérate que he recogido sin utilizar la poti Mierda Trigo Esto no No, no gasta mucho Luego Imagino que lo hará de golpe no Porque si no Vale Vale Voy a pillar la poción Que no se me olvide Mierda Perdón Vale Aquí La coliflor Hace un poquito de viento no Parece Vale Entonces tengo que ir aquí abajo a por mi poción Vigorizando Y puedo craftear Ah no tengo caracolas Que las he vendido todas Fuuu Pues vaya Vale Voy a potenciar creo que las patatas Estas Porque están más avanzadas Y así en vez de 4 me dan 6 Uy Vale Debería comprar Debo ir a buscar a Parker Para el cobertizo no me lleva aún no No Pero para lo de la mina Si Así que vamos a desbloquear la mina No Mira Natalia ha venido en su día libre Que maja Vale Parker era Por aquí Con esta hemos hablado hace días Hola Que tal Francis A la mía también Que majo Te voy a dar la sushi Te voy a dar la sushi Tienes cara de que es tu plato favorito el sushi Para mi? Thanks I'm starving No? Vale por Dios Ostia Esto muy caro no? Wow Collar de oro con diamante Y que te puedo vender? Perlas Una perla Puedo conservarla? Wow Vale Adios Ya se gana la vida este señor Este seguro Pero el otro? Oh Oh You know who single? Messenger Cameron Denied He's the greatest guy Well Francis isn't a fan But he's probably a wee bit jealous Because I ramble on about the consciousness center all the time And then I'm like Francis Cameron doesn't even play for our team You don't have to be so catty about the league And then he gets mad because I said he was being catty Ajá ¿Por qué me cuentas tu vida? ¿Que te puedo vender? No tengo nada para vender, no? Vale Ohhhh Hola Violeta ¿Cómo estás? Gracias I don't know I think fashion in the city gets so competitive that everyone starts copying each other We all end up looking the same Hmm I hadn't thought of that I guess there's some advantages to being stuck in a small town Don't get me wrong I like selling flowers but My real dream is to open up my own boutique someday No When I do Folks from Milkwater will be coming here To check out the latest styles instead of the other way around Nooo ¿Esta no quería flores? Thanks again for helping me out with the thistles Ah si, ya se las dimos No problem Have you planted the tulips seeds I gave you? Si Si Ah First you need to build a beehive for them Here are some instructions If you keep the bees happy They will make honey and beeswax Oh que guay no? The more flowers the faster the bees can produce honey So plant plenty Ah Do I really want to keep bees though? Eso digo yo Bees can build your intentions You just have to come with them with the right energy Come back when you have honey to sell and I'll buy some from you Ok Síndrome de estocolmena Ha hecho en un juego de palabras entre síndrome de estocolmo y estocolmena nice Instala una colmena en tu campo para hacer miel Demasias cosas ya eh Dame pues dame 4 Y de galanto Uy galanto que bien suena dame 6 Vale te puedo vender algo el tulipán directamente Le vendo el tulipán directamente Total he vuelto a plantar no? Lirio tigrado Cempasúchil Prímula Tulipán que lo sabemos Girasol Miel crocus Galanto Y flor cabeza de tortuga Nice vale Plano nuevo Ya puedes construir el siguiente objeto en tu jardín Una colmena Ok Vale Venga nos vamos A ver yo quien con que edad pa 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 Que quería hacer no me acuerdo Hablar con parker Hablar con parker Vale 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 Quizá debería ir también a comprar a la tienda a su mujer no? Hola How's it going parker? Fine I've just had another parent teacher conference with Vanessa I get that my kids can be a handful sometimes Especially Finn But aren't there antics pretty age appropriate? Nowadays it's all impulse control this Tension deficit that Just seems some folks are quick to pathologize normal kid behavior At least for certain kids No voy a darte A ver quiero la mina Vale No me deja hacer nada mas no? Vale Osea la Mañana mas parker Mañana me cuentas Voy a comprar La tienda esta abajo no? Si Voy a comprarle cosas a tu mujer Que tengo un montón de pasta Y necesito mas madera Y necesito un montón de cosas A ver señor de De la secta Hola Que tal? Ya 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 Mmm Me creas un poco de Como te diría yo? Rechazo? Repelus? Uy es verdad que tengo que venir a por las pastis Tara Wilde To what do I owe the pleasure? I'm here to pick up some medication For my grandmother Ah, yes Here it is It's very sweet of you to run Hazel's errands Her mobility has decreased markedly this year But lest you think I only treat Hazel I want you to know I can help you too Mmm, que bien I'm not sick I mean I don't think I am Do I look sick? No, no You're adjusting to a new job with much more manual labor Each night that you don't go to bed on time You lower your immune system's capabilities Working outdoors in the rain and cold can have the same effect Eventually, you'll leave yourself open to colds and viruses And when you come down with something Your energy levels plummet If that happens, come see me for a restorative Otherwise, you might pass out Oh, gosh I would never live that down Sometimes I have a difficult time sourcing all the ingredients So you may see requests on the town notice board Oh Please fulfill them if you can Seeing patience takes up most of my time Ok Vale You seem very cosmopolitan Amira Or Dr. Sayed Oh, gosh Amira is fine There's no need for formalities in a town with one restaurant Fairhaven is by far the smallest place I've ever lived But I've adjusted and so will you No he podio resistirlo Oh, thanks No le gusta demasiado Vale, anotado El estofado de pescado no le mata Vale Hola Bruno No, no, no te vayas Bruno No, no te vayas No le gusta 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 Qué bonito No le gusta Eh... No te puedo vender nada, no? No? No, no te vayas No! No! Vale, 13 grillos y 13 grusanos Así tengo pa' un rato Vale Hola ¿Tengo las patatas? Anda, que bien, ¿no? Bueno, bueno ¿Cómo nos ponemos? Vale, a ver Oh, ¿está cerrado? ¿Los jueves cierra? Joder, macho, de verdad Qué puntería la mía, eh Bueno, voy a hablar con Kim Que ella sí que está ahí Hola, Kim Mira cómo corta la carne Sí Ah, no No, no, no No, no No, no Trabajar a cambio de publicidad no A mí dame dinero, dame carne Pero en publicidad no Lo que me faltaba, ¿sabes? En el juego Que me paguen por promoción Eh, no, te voy a dar visibilidad Necesita 8 de trigo Necesita 8 de trigo, vale Madre mía, aquí me habías asustado, eh A ver, esto lo tenemos Vale, hay que volver antes de las Sobre las 6 va la abuela, ¿no? Para Para el este Para el Aquel arre No hay nada aquí Para pejar Y nosotros tenemos que ir también Para la Inisación Para finalizarla, ¿no? Poco se comenta la casa Que tienen estos, eh Poco se comenta la casita Que tienen Aquí En primera línea De playa Bien El grande o el pequeño Yo digo que el pequeñito El pequeñito Bien No va a salir el otro ¿Se va? Sí, se va Cuanto viento, ¿no? Ahora que me fijo Mira el cangrejito Qué mono Necesito una caracola espiral Para hacer Una poti, eh Bien Bien Uy, un mejillón Como mola, ¿no? Aquí sepa casa No sé si voy a coincidir Con la Lo voy a intentar Quería ir a mirar Lo de los arándanos Pero no tengo tiempo No sé en qué época Del año estoy, ¿no? Parece un poco Oh ¿Qué hace Parker aquí? Que ha estado trabajando En la mina Abú, ¿estás en casa? Abú se ha ido ya, eh Hola Parker ¿Has visto a mi abuela? No Vale Pues habrá que ir A la que la re Todo cerrado, eh Aquí Aquí terminan rápido Lo de agua blanca Estará muy lejos Hola Natalia Vean los niños Esta niña está deprimida Siempre, ¿la veis? La del Columpio Vale, podría pillar un poquito De madera Porque me falta Mogollón, ¿no? De madera Pero mogollón Bueno, pero ahora que Consiga Entrar en la mina Podré conseguir Mineral de cobre, ¿no? Con las menas de cobre Y podría hacerme Las de cobre Entiendo Vale, acariciamos A la Michi Y vamos ahí Al Al ritual Hola Si, eh Como le gusta No tengo nada Para ella, creo ¿No? Así A palo seco Lenguado El arenque No le apasiona ¿Y el lenguado? No Jope Tendrá plato favorito ¿No? Pero es que no me ha salido Atún Aquí estoy Hello Hola ¿Con quién tengo que hablar? La medicina ¿No tengo que venir? Así Ah, initiate I'm Tara ¿Recuerdas? Initiate Not here, not now Exactamente You're a fledgling witch Who is yet to master Her powers Totalmente de acuerdo For that reason We'll refer to you By the designation That indicates your skill level Initiates are the first rank But I expect Anyone from Hazel's bloodline Will quickly progress ¿Por qué no llevo la capa? To begin As all witches before you You must master The art of potion brewing Me parece muy bien Speak to the acolyte witch She will be able to guide you In your task Habla con la discípula Para empezar Tus clases de magia The forest is full Of useful ingredients For potions Do not neglect Its bounty ¿Quién? Ah, esta The head witch lady Said I should come And talk to you About potions Right We'll start you off With an easy one That way you can't Accidentally magic yourself To a pile of goo What? Is that a thing That could actually happen? Claro Theoretically Yes Practically I've never seen it So relax Anyway If you like Elder Hazel You have a natural talent For herb lore No one would make Some miracle grow potions You will make Your flowers grow faster And Leather crops too Here's the recipe Hala Apañao Receta nueva Ya puedes elaborar La siguiente preparación En tu caldero Poción de crecimiento Milagroso Aquí ¿Para qué era esto? Para recuperar esto ¿Puedo hablar contigo De esto? I'm not the newest switch In the coven anymore Now you have to run errands For everyone Ah bueno Oh That doesn't stop Nope It's in the fine print Zarp Bye Vale Vale Joining a new coven Is thrilling I felt that way myself When I was initiated Just make sure You're not running yourself Ragged There's more to life Than magic Vale Me puedo ir, ¿no? La abuela Vendrá sobre las 12 Y yo voy a intentar Ver si me queda Algún material por aquí Y craftear las Las pociones Que me ha pedido Me ha pedido 3 No sé si tengo algo más Por aquí Que pilla Que no sea madre Ah mira Que hay un Y ahí hay un maní ¿Puede ser? Sí Maní un poco random También te digo A ver que pesco Uno chiquitín Bueno, no está mal No No me queda Ni de coña No No me queda Vale Esto es lo de Uy, perdón Lo de la medicina Del corazón De la abuela Vale Ahora la veremos Por el camino Ya Porque son las 12 Abu, abu Que tengo tus pastillas Abuelas Son adorables ¿Quién no ha tenido Una abuela Adorable? Uh, té de limón Con miel Nice Vale Parker se va a dormir También A saber de dónde Viene a las 12 Y 20 De la noche Oh, oh, oh Problemas en casa ¿Os imagináis Que ahora Coge a los críos Y se pira Y cierra la tienda Y se va Del pueblo Y nos quedamos Sin super En el pueblo Esto sería Una frutada ¿Eh? Me da tiempo A mirar Lo de la Esta A ver Que pide Así lo No sé Para mañana Oh Hongos venenosos No jodas Y uno de tierra Vale O sea Que necesito Hongos venenosos Yes Necesitamos Hongos venenosos Y tierra Ah, bueno Uh, llueve No jodas No jodas No jodas